Tranquilo, eso, tranquilo, eso, hace la pausa, hace la pausa, Gastón, hace la pausa un poco, para que él se mueva, ahí, eso, ahora arranca de nuevo, bien, a despacito, que vaya más al rincón, que corra más, que corra un poquito hacia el costado, ahí está, tranquilo, mirá, eso, bien, tranquilo, tranquilo, ahí está, bien, dale, sigue, sigue, ahí está, eso, voy a buscar, voy a buscar, juego, juego, miro, levanta la cabeza, juego al tres, bien, me freno, acá, tres manitos, va, uno, va, dos, va, tres, juego, miro, voy, eso, bien, tiro, y voy, bien, voy atrás, ahí arriba, una, al pecho, vale, dos, al pecho, tres, al pecho y juego, juego, vamos a jugar, vamos a jugar, cuatro, cuatro, bien, precisión, va, bien, bueno, descanso,